Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta Soy todo lo que se junta para vivir y soñar Y permítase en esta confesión, que por cierto es pública A mí compañeros, la vida me deparó un honor extraordinario Cuando la revolución victoriosa en Cuba, el primero de enero de 1959 Ya yo no era un mozo de la generación del 26 de julio Aunque sigue siendo tan mozo como cualquiera de ellos Ya yo había pasado por muchos avatares de nuestra historia Y el único mérito que tenía era haber permanecido incorruptible Haber permanecido en pie Y creo que por haber permanecido en pie Por haber permanecido incorruptible El doctor Fidel Castro me dispensó un día El honor de poder colaborar con este gobierno Que constituye para mí el más alto de los galardones Ya yo me puedo morir tranquilo Roba era al pan pan, al vino vino Era hiperbólico Puro nervio Muy brillante en sus expresiones Subrayaba con las manos la palabra Un cubano muy cubano, muy patriota Una jiribilla Tenía una forma muy peculiar de enredar las piernas La mayor parte de las veces tenía un cigarrillo en sus manos Muy hiperquinético Fue un joven reverde Por eso él decía hasta la juventud siempre El calendario va por un lado y yo voy por el otro ¿Retórica de un viejo que quiere seguir siendo joven? No De un joven que no ha llegado a viejo Y por ende se pasa por la piedra la edad que cumple Esa es mi respuesta a los que se imaginen Que debo estar por fuerza, cañengo, crequeante, desmemoriado Paseando por el malecón como un bobo en un sillón de ruedas La raíz de esa juventud que todavía cabalga Despecho de los años es una Clara y óptima La revolución cubana Fuente inagotable de proteínas, vitaminas y hormonas para el espíritu Eso significa que el robot morado Y el capirutu con una estrella roja que me mandé a hacer Para encajetármelo el día en que sintiera el primer síntoma de vejez Permanecerá guardado por un siglo Un siglo más por lo menos Comenzamos esta pupila con su protagonista Raúl Roa García Un hombre grande de la historia, de la cultura Y del pensamiento en nuestro país Alguien que en una especie de autorretrato Se definiría a sí mismo como un ingenuo muchacho Que se había atrevido a descolgar una estrella del cielo Y a ponerla en su cuarto de bombillo eléctrico Con la luz que sigue emanando de esa lámpara Emprendemos la aventura espiritual de hoy Que lleva por santo y seña la pupila asombrada Aquí eres como siempre Bienvenida Bienvenido Y también viceversa Mi vida cambió de rumbo y sentido Bajo la influencia fulgurante de Mella y Rubén Martínez Villene Por un buen día con dos compañeros más Me futilé del colegio Como se decía entonces, no sé si ahora se dice de nuevo Me fui del colegio con esos compañeros Y me colé en la Universidad de La Habana Y nunca me olvido de eso Ni me he podido olvidar nunca de eso Y nunca me olvidaré Cuando de súbito Un grupo de gente arremolinada Venía con Un joven De una melena hundiante De un mentón fuerte Ojos negros rutilantes Ademanes enérgicos Tipo atlético Que se encaramó En el banco Del patio de los abuelos Que tomó de tribuna Y comenzó a hablar Fue una correntera De metáforas irritadas De apóstoles De insultos De prodigiosos despliegues De acusaciones De censuras Que yo me sentí Francamente también Encendido por aquella lava volcánica Que abrotaba de los labios Aquel orador que era Mella Que era un imán Que a todos nos atraía Aquí arribé un día Con los mástiles empavezados De ilusiones y afanes En los hornos De las luchas Del estudiantado Contra la reacción Y el imperialismo Me forjé como revolucionario No No fue En la asociación De estudiantes de derecho Donde le conocí Como alguna vez aseveré Trastrojando mi recuerdo Fue en el bufete De Fernando Ortiz Donde Pablo trabajaba Como secretario Del eminente polígrafo Menester En que había sustituido A Rubén Martínez Villena Fue precisamente este Rubén Quien me incitó A buscarlo Desde hacía bastante tiempo Eran Los días febriles En que preparábamos La histórica Tangana del 30 de septiembre De 1930 Por aquellos días Pablo acababa De publicar En pareja Con Gonzalo Mazas Un reverberante Plástico Libro Libro de relatos Y tituló Significativamente Batey Que me había producido Tanta impresión Que lo llevaba A pupilo En el sobaco El abordaje Muto Fue fusivo Directo Y diría mejor Tremante Les puse rápidamente Los trajines En que andábamos Metidos Y entonces Pablo Con ojos relampallantes Me habló de Rubén Yo pensaba Le dije Invitarte a que Te incorporaras A nuestra lucha Pero como veo Que acabas de casarte Me parece que va a ser imposible Que le dediques Tiempo completo Y me respondió Tajante y definitivo Considérame Ya incorporado Y ni siquiera Me dio tiempo A abrazarlo Porque Hace Espresor Cuando y donde Es la próxima reunión Y otras veces Era yo arrancado Súbitamente del sueño Junto con Juan Marinello Por Pablo Porque se empeñaba En que leyéramos El cielo con él Y aquí Nos reuníamos Sentados en el suelo Pablo traía un abaco Un aparato que había inventado ahí Que además es famoso En la historia de la astronomía Y nos decía Estén atentos Fíjense que va a pasar Por ahí Casiopea Atento todo el mundo Y de pronto Se mesaba Aquellas barbas asirias Que poseía Y nos afirmaba Categóricamente Acaba de pasar Casiopea Solo la veía él Pero Pablo era un hombre Ducho en Menesteres astronómicos Y en cuestiones atmosféricas Y tenía Furosas Discusiones epistolares Con el director De aquella época El Observatorio Nacional Que se llamaba Millaz Incluso Le modificó A su teoría A los ciclones Y además inventó Siete o ocho cosas más Yo creo que fue el hombre Que El precursor Del camino Hacia los astros Con la imaginación La lucha contra La concentración Regionaria Que Regida por Mendieta, Cáfer y Batista Se inició Muy tempranamente Acá el gobierno Constituía En la práctica La restauración Del Machado Pablo fue uno de los fiscales De ese gobierno Fiscal impenitente Fiscal costumable Fiscal diario Fundidos En el río nocturno De Broadway Pablo me dijo ¿Cómo añoro El paisaje El mar El bosque Las montañas de oriente Era lógico Que me dijera eso Por el contraste Con el paisaje De cemento Acero y granito Que nos rodeaba Pablo conoció Durante su exilio Nueva York Lo que es una urbe Moderna Específicamente Moderna En el sentido Capitalista De la palabra Porque Nueva York Era el prototipo De eso Estando yo Exilado en Tampa Recibí Desde New York Una carta De Pablo En la que me decía He decidido Irme a España Y me voy Me voy a pelear Por la revolución cubana Y por la liberación De los pueblos Del mundo Y agregaba Si no regreso Vivo del frente Ocúpate de mis papeles Y mis libros Y publica Mi ciudad Dicho Me quedaré en España, compañero Me dijiste con gesto enamorado Y al fin sin tu edificio tronante de guerrero En la hierba de España te has quedado De una forma vestida de preclara Has perdido las plumas y los besos Con el sol español puesto en la cara Y el de Cuba en los huesos Ante Pablo los días se abstienen ya y no andan No temáis que se extinga su sangre sin objeto Porque es desde los muertos que crecen y se agrandan Aunque el tiempo devasten su gigante esqueleto No temáis que se extinga su sangre sin objeto No temáis que se encarga su sangre sin objeto No temáis que se extallar No temáis que se encarga su sangre sin objeto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Desde Nueva York, Pablo de la Torriente Braula escribía, y voy a leerlo. En el caso probable de no tener descendencia propia, ejerceré de abuelo de ese vástago. Aquí está el vástago, bienvenido Raulito. Y le digo Raulito para hacer la distinción y marcar sobre todo el carácter de hijo de su padre. Hoy está aquí para conversar sobre Raúl Roa. Dentro de poco se cumplen 40 años de su fallecimiento. Así es. Hace poquito celebramos, 115 fueron. 115 años de su nacimiento. 115 de su nacimiento. Entonces, este es un año Roa, mucho Roa. Muchas gracias, y lo es para mí también. Lo es. Yo quiero empezar por ahí, por ese fragmento que yo leía y que tiene que ver con la relación entre estos dos hombres. Hábleme de eso. Bueno, mi padre y Pablo fueron íntimos amigos y prácticamente hermanos en la lucha, además, y en el presidio y todo eso que es conocido. Se conocieron, va a la redundancia, en el bufete del doctor Fernando Ortiz. Pablo era secretario de don Fernando, como lo había sido antes Rubén Martínez Villena. Y mi padre fue al bufete para ver a Rubén y se encontró con Pablo. Y ahí hicieron relaciones, estuvieron conversando. Pablo acababa de casarse, hacía poco, con Tateca Suso, a la que él llamaba siempre muchacha. Y cuando se conocieron, era en vísperas del 30 de septiembre de 1930, que fue la gran tángana que organizaron los estudiantes. Donde muere el trejo. Donde muere el trejo, efectivamente. Y entonces, mi padre le dice, caramba, qué lástima, porque pensaba invitarte a la tángana del 30 de septiembre, pero tú te acabas de casar. Y dice, no, no, no importa, yo voy. Ya estoy invitado. Yo voy a esa tángana. Y efectivamente fue, y fue, resultó herido junto con Trejo. Trejo murió y la herida no fue tan grave, no fue una herida acedal. De manera que pudo salvarse Pablo. Pero esa amistad duró toda la vida. Después de la huelga de marzo, ambos, junto con el doctor Gustavo Aldereguía, fueron a Nueva York, en primer lugar. Donde además fundaron una publicación que abogaba por un frente único de todas las fuerzas revolucionarias y anti-batistianas y anti-imperialistas. Entonces, ya en el año 36, cuando Pablo pensaba ya irse a la guerra civil española, y por eso dice, en el caso probable de que yo no tenga descendencia. Hay un augurio ahí, oscuro también, de lo que al final va a pasar. De lo que va a pasar. Bueno, su padre va a escribir eso de cuando en la entrevista que le hace Ambrosio Forné, dice, el talento frustrado de la generación, el más talentoso es Pablo. El más talentoso. Vale, frustrado por la muerte, ¿no? Por la muerte. Lógicamente. Por la muerte. En ese reconocimiento de lo que era un gran hombre y un gran escritorio. Eso que él dice, que escribía como sudaba, como respiraba, ¿no? Sí, es lo ya. Hay una maravilla ahí. Bueno, una cosa, si yo recibí una vivencia de Pablo muy grande durante toda mi vida, porque Pablo era muy amigo de mi abuelo, Juan B. Curi, el médico. Y Pablo iba ahí a casa de Juan B. a pegar la gorra y a conversar y se metía con las niñas, que eran las hermanitas de mamá. Mamá era la mayor. Entonces, dice, mi abuela siempre me contaba que Pablo tenía una risa fabulosa, que eran unas carcajadas homéricas. Y que un día le dijo, Josefina, yo me comería una bañadera llena de esos frijoles negros que usted hace. Bueno, o sea que las vivencias esas las tengo, además por papá, ¿no? Por supuesto, de las cosas de la cárcel, las locuras que hacían en la cárcel. Cuando Pablo, además, se dejó una barba larguísima y por las noches salía a ver las estrellas con papá. Le decía, ven, ven, te voy a enseñar. Y Pablo sabía, yo no sé cómo, pero había estudiado y sabía cuáles eran. Las comunicaciones. Todas las cosas, efectivamente. Es una cosa increíble. En esa lucha contra Machado, y usted ya lo mencionaba, Villena es otra pieza importante. Bueno, fundamental. A veces también de las amistades de Roa, que también nos explican. A Rubén, que fue una de las grandes influencias en mi padre, además, formadoras. Y además también una amistad entrañable. La amistad más linda, la amistad más sonda. La amistad más limpia y alegre de mi vida. Dice eso de Rubén. A Rubén lo conoce en el año 27, por ahí 26, 27, cuando se funda la Universidad Popular José Martí, cuyo presidente era el poeta José Zacarías Talé. Otro gran amigo. Otro gran amigo de toda la vida. Y Julio Antonio Meya era el secretario de la universidad. Mi padre fue, en lo que sí no dice él, y por lo tanto yo no sé quién fue el que lo llevó a la casa de Rubén, donde radicaba la Universidad Popular José Martí. Y fue una amistad que surgió, dice él, así espontáneamente y de inmediato. Como son las grandes amistades, que es como un amor a primera vista. Así fue, a primera vista. Va a escribir también una biografía de Rubén, una biografía que no termina, que la vida no le alcanza. Cuénteme de eso, porque yo sé que también usted tiene una historia. Definitivamente ese libro nunca tuvo un final. No, lo tuvo. El problema es que ya mi padre termina de escribir el libro, habiendo sido ya operado de un cáncer del riñón, que fue lo que en definitiva lo llevó a la muerte. Realmente hay que decir que cuando mi padre se operó del riñón, él no sabía y no le dijeron que tenía un cáncer. Cosa que yo discutí con mi madre, le dije, yo creo que hay que decirle a papá que tiene un cáncer, porque tiene cosas que hacer y que decidir, y no tiene mucho tiempo. Él me leyó a mí el último capítulo del libro. Estando ya muy mal, y me acuerdo que él estaba acostado en el sofá, en la sala de la casa, y yo sentado en una butaca y él me leyó el último capítulo. A mí me pareció estupendo, pero dos días después pasé de nuevo por la casa, y estaba escribiendo, y le digo, ¿y ahora qué estás haciendo? Dice, el último capítulo. Digo, ¿cómo que el último capítulo si me lo leíste hace dos días? Me dice, sí, pero no era el que yo quería. Yo quería que terminara como un final de una sinfonía betoveniana, y no era así. Y por lo tanto lo rompí y estoy haciéndolo de nuevo. Y ya no pudo terminar ese final. Entonces, bueno, pues el libro salió inconcluso, pero decidieron los compañeros del editorial que se publicara de todas maneras, porque todavía hay una primera parte del libro que es muy interesante, sobre la lucha, sobre la vida de Rubén, un hombre además, tremendo orador, un hombre además que, bueno, un gran poeta. Dice, el arquetipo del intelectual revolucionario, algo así va a decir Roa, de Rubén. El arquetipo, es como que es eso. Si queremos parecernos a algo, si queremos entender la responsabilidad de un intelectual para con su tiempo, para con las luchas, pues habrá que mirar hacia Rubén. Habrá que mirar hacia Rubén, efectivamente. Y Rubén fue un poeta extraordinario que dejó la poesía para dedicarse a la lucha revolucionaria. Porque él entendía que en ese momento lo importante era la lucha revolucionaria para derrocar el régimen de Machado y además sus sostenedores imperialistas, por supuesto, porque fue antiimperialista y comunista, dirigente del partido comunista, del primer partido comunista de nuestro país. Y a eso se dedicó y además como tenía, él sabía que tenía tuberculosis y estaban minados los pulmones, etc. El tiempo era finito. El tiempo era corto y ese tiempo quería dedicarlo de todas maneras a la revolución. Y así lo hizo, ¿no? Realmente. Y así lo hizo. Vamos a tomarnos un respiro en nuestra conversación. Vamos con un material que complementa todo esto que hemos estado conversando y todavía nos quedan temas en el tintero. Gracias, Prof. Gracias a usted. Pese a las presiones políticas y militares, al uso de la fuerza y la presencia e interferencia del FBI, el pueblo de Costa Rica se congrega en el aeropuerto de San José para brindar una calurosa y solidaria bienvenida al doctor Raúl Roa y a la delegación cubana que llegan para decir la verdad sobre la revolución cubana y desenmascarar al imperialismo norteamericano en la conferencia de cancilleres convocada por la Organización de Estados Americanos. En conferencia de prensa, el doctor Roa expresa, Cuba no concurre como acusada, sino como acusadora de la potencia que ha agredido desde hace más de un siglo a la América Latina. Señor presidente, señores cancilleres, he sido yo honrado con la más alta distinción que pueda otorgarse a un ciudadano. Hablar por su patria agredida y amenazada. No es pues, propiamente mi voz, la que dejará oír sus acentos multiresonantes en esta tribuna hemisférica. Es la voz erguida y radiante de la isla ceñida de fumas y encollada de palmas en que tuve la dicha inmensa de nacer. La Organización de Estados Americanos inicia la séptima conferencia de cancilleres que mueve tras bambalinas el Departamento de Estado norteamericano. Con típico lenguaje hitlerista, el canciller de los monopolios, Christian Herter, falsea los hechos de la revolución cubana para justificar las agresiones imperialistas en su afán de seguir explotando al pueblo cubano. El pueblo de Cuba, en esta quizás la más dramática coyuntura que ha afrontado a lo largo de su secunda y agitada historia, se sabe rodeado por millones de brazos y de corazones que se vuelcan sobre las costas doradas de mi patria en oleadas sucesivas, ofreciendo, por así decirlo, un farallón que va a resultar inexpugnable. Es indispensable para mí dejar aquí clara constancia de que en este proyecto de declaración de San José la representación de Cuba no ha tenido arte ni parte. Qué fuerte, pues, que si nadie quiera hablar aquí, ya hable yo. He hablado por mi patria, nuevamente, por un pequeño país que está bajo el imperio de la agresión y de la amenaza de una invasión militar. No de una invasión hipotética, sino de una invasión real. Me voy con mi pueblo y con mi pueblo se van también de aquí los pueblos hispanos-americanos. Nos trasladamos a la embajada de Cuba y nos impedían entrar. Ahí se produjo otro incidente porque Roa habló, pidió hablar con un oficial, le explicó, yo soy el canciller de Cuba, yo puedo entrar a mi embajada. No nos dejaban entrar. Roa decidió entrar. Y se lanzó contra el cordón que tenían de policías militares. Y estos palanquearon las armas. Y entonces los compañeros que en la delegación íbamos armados sacamos las armas también. Entonces, como una especie de película del oeste, nosotros con las armas retrocediéndose a la embajada, Roa en el medio, protegido por todos nosotros, ellos con las armas. Bueno, nadie disparó y finalmente pudimos entrar a la embajada. Roa era un hombre muy nervioso, muy temperamental, sin embargo, nunca yo vi en estas circunstancias. Incluso cuando veníamos en el avión, teníamos el peligro de que tumbaran el avión. Y nos fuimos en otro avión que no era el de cubana. Y Roa en todo momento haciendo chistes, jaraneando. Debo decir que había compañeros en la delegación que tenían miedo físico, porque miedo es algo que es difícil de ocultar cuando se siente. Y Roa en ningún momento, siempre jaraneando, porque era un hombre muy chistoso, muy de arranques, siempre buscarle el lado de comicidad a cualquier situación. La delegación de Cuba parte en vuelo especial al ser descubierto un plan de sabotaje aéreo planeado desde Guatemala por esbirros patistianos y agentes del FBI. A pesar de su sorpresivo regreso, el pueblo se reúne frente a Palacio para saludar al doctor Raúl Roa. De algo sí podemos estar absolutamente seguros que Cuba fue a Costa Rica con la cabeza alta y la frente erguida. y ha vuelto con la cabeza erguida y con la frente alta y no porque fuera Raúl Roa. sino porque Raúl Roa lo representaba a ustedes. Compañeros, reconozcan cuando menos que ya les dijo. Pregunto yo en mi canción al que grita y patalea caballero de la OEA ¿qué pasó con su reunión? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea tan fea que causa risa? ¡A jajajajajaja! ¡Aaaaaajaja! ¡Aaajajaja! ¡Aаajajajaja! ¡Aaaaaajajaja! Yo estoy acá en mi rincón preguntándome hace rato ¿Cómo es posible que al gato le meta miedo el ratón? ¿Cómo no me voy a reír de la hueá si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo no me voy a reír de la hueá si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa? ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Cómo puedo el que usted me da con su hueá y sus pamplinas? Porque yo de las gallinas me estoy riendo por acá ¿Cómo no me voy a reír de la hueá si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ya! Para acabar le diré, en medio de tanta prisa, la OEA es cosa de risa y yo riendo seguiré. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa? Y en este programa Todo es Roa, en el que conversamos con su hijo, diplomático, escritor, Raúl Roa Gurí, vamos entonces con un pensamiento de Fernando Martínez Heredia, otro de los grandes pensadores de nuestro país, que se acercó también a la vida, a la obra, a ese reservorio de ideas que vienen de Raúl Roa. Y decía, es justo llamar a Roa canciller de la dignidad. Y voy a marcar aquí, pero es totalmente insuficiente, decía Martínez Heredia. Fue un exponente muy destacado de la posición también del socialismo cubano. La revolución del 30 y los cambios espirituales que provocó en Cuba convirtieron a Roa en un intelectual desconocido, aunque fuera un rebelde, en una pluma apreciada, a pesar de ser un comunista, lo que es una mala palabra en esa época y es una herejía, incluso también en estos tiempos, sigue siendo una herejía. ¿De dónde le viene a Roa? Esa solidez como marxista, como leninista, como comunista, como él lo va a decir, además con un orgullo a todo viento. Sí, bueno, viene en primer lugar de su progenie Mambí, porque eso es lo que lo hizo un patriota, lo que lo hizo un defensor de la soberanía y la independencia de Cuba. Y obviamente de sus lecturas de José Martí, cuyo pensamiento social es muy avanzado para la época de Martí, obviamente, y tiene cosas absolutamente vigentes hoy también, el pensamiento martiano, me refiero, revolucionario martiano. Y en eso abrevó mi padre, él se formó con esas ideas. Pero cuando va a la universidad, que todavía no es estudiante universitario, sino va un día a oír un discurso de Mella, y entonces dice, él escribe en algún lugar, y sentí que el corazón me latía al lado izquierdo del pecho. A partir de ese momento, empezó a estudiar a Marx, a Marx y a Engels, obviamente, después a Lenin, y se fue formando como marxista, y realmente su formación fue marxista, conocía perfectamente todos los textos de los socialistas clásicos, y por supuesto a Lenin, porque Lenin, obviamente, tuvo un impacto muy grande en esa generación de revolucionarios que luchaba contra el imperialismo, y obviamente las ideas de Lenin, sobre todo la cosa de la lucha antiimperialista, del imperialismo como fase superior del capitalismo, y todo eso, hicieron un gran impacto en aquellos jóvenes, entre ellos en mi padre. Y mi padre, así se convirtió en marxista, y fue marxista toda la vida, ahora fue un marxista heterodoxo. No, y él dice por la libre también, en esa lógica de también tener posiciones críticas, respecto, por ejemplo, hay un texto sobre Stalin, donde él también toma distancia. El padrecito rojo, sí. El padrecito rojo. Sí. No, mi padre fue antistalinista, claramente antistalinista, consideró que Stalin había pervertido las ideas de Lenin. Y Roa fue adversario del pensamiento staliniano en Cuba, por eso tuvo grandes polémicas con el Partido Socialista Popular, y mi padre estaba en desacuerdo, no con todo, pero sí con algunas cosas, igual que Pablo. Por eso no ingresaron ninguno de los dos en Cuba, en el Partido Comunista. Pero después, cuando ingresa al Partido Comunista, va a decir, ya, por supuesto, en la revolución, va a decir que ha militado solo en este partido, que constituye mayor honor. Así es. Que he tenido. Así es. Pero él dijo, en este partido, que es el de Fidel. ¿Hasta dónde va a llegar la lealtad, la afinidad entre Roa, entre el pensamiento de Roa, y lo que va a representar la figura de Fidel, por supuesto, en la revolución cubana? Usted ha dicho, fue un intérprete de las ideas de Fidel. Desmenúceme esa frase. Sí, bueno, mi padre conoce a Fidel en la universidad porque fue profesor de Fidel. La gente no recuerda a veces que Fidel, que se había graduado en Derecho Civil, también estudió Ciencias Sociales y Derecho Público. Mi padre era el profesor de Historia de las Doctrinas Sociales, en las cuales Fidel estuvo en su clase. Pero además mi padre escribió un libro que se llama así, Historia de las Doctrinas Sociales, que Fidel dijo mucho tiempo después que era uno de los libros que lo había influido, porque era un libro de carácter marxista. Más tarde, después del Moncada, cuando Fidel está en libertad, antes de salir para México, hubo una reunión en mi casa, pedida por Fidel, para discutir la unidad de las fuerzas revolucionarias. Y a eso invitaron a José Antonio Echeverría, que fue con Juan Nuiri, y al profesor Rafael García Bárcena, que tenía un movimiento nacional revolucionario en el cual militaron muchos compañeros, entre ellos Armando Jard, por ejemplo, al principio. Ahí en esa reunión, bueno, yo no participé en la reunión como tal, pero serví el café y entraba de vez en cuando, etc., y escuchaba lo que se planteaba en la reunión. Y además después lo he conversado mucho con mi querido amigo, ya difunto Juan Nuiri, compañero entrañable de toda mi vida. Y hay que decir que Bárcenas no estuvo de acuerdo con la idea estratégica de Fidel. José Antonio sí, mi padre también. Desde esa época empieza entonces a colaborar con Fidel en una serie de cosas. Fidel se va, cuando regresa, bueno, todos sabemos la epopeya de la sierra. Mi padre, por supuesto, estuvo apoyando la línea del 26 de julio todo el tiempo, además incluso con la pluma también, cada vez que pudo. Además de su apoyo al movimiento 26 de julio, participó activamente en resistencia cívica, junto con Carlos Lechuga, que fue su gran amigo después de la muerte de Pablo de la Torriente. Una vez me dijo que el mejor amigo que él había tenido después de Pablo era Carlos Lechuga, que fue un compañero no solo revolucionario, sino además un gran periodista, un embajador. Un hombre que va a defender las ideas de la revolución toda su vida. Que será maestro también de la diplomacia cubana. Así mismo es. Y entonces ya después en la revolución, esa relación de Fidel y de Roa, tiene otro contexto para seguirse solidificando. Yo le preguntaba ahorita, ¿hasta dónde va a llegar esa fidelidad, esa lealtad? Como sabes, Roa fue designado primero embajador ante la Organización de Estados Americanos, en la cual tuvo también unas batallas épicas. Episodios memorables. Episodios memorables, efectivamente, episodios memorables. Y después, cuando la coyuntura de Uber Matos y la conspiración de Uber Matos, en la cual estaba involucrado Urrutia, el que era presidente de la República, lo había puesto la revolución en ese cargo. Y debo hacer una anécdota, que es la siguiente. Roa vino de la OEA como embajador de Cuba en la OEA. Y lo estábamos esperando en el aeropuerto. Bueno, por supuesto, yo estaba esperándolo en el aeropuerto. Pero llegaron Fidel y Armando Hart. Y nos fuimos todos a la casa. Y ahí Fidel le planteó a mi padre la conspiración de Uber Matos y Urrutia. Y Urrutia tenía pedido un horario en la televisión para hacer unas declaraciones. Y Fidel le dijo a Roa, yo creo que tú debes, como acabas de llegar de la OEA y tienes cosas que contar importantes para la revolución, que seas tú el que ocupe ese espacio en la televisión y no Urrutia. Y efectivamente así fue. Mi padre habló sobre toda la cosa de la OEA en la televisión. Y al día siguiente, Granma, que no se llamaba Granma, sino Revolución en aquel momento, tenía un titular que decía Fidel renuncia. Y ahí fue donde se armó toda aquella cosa tremenda de la gente que en la calle, como él va a renunciar, que qué cosa es. Y fueron aquella protesta ante Palacio, etcétera, etcétera. Y claro, Urrutia es el que salió ahí, el que tuvo que renunciar. Y así se acabó aquella conspiración. Pero esa fue una anécdota que no es pública, que no es conocida, pero yo fui participante de, o sea, testigo más bien, participante de aquello. Hemos hablado de Roa. Roa es, yo siento, cuando me preparaba para la entrevista y conversaba con usted, que uno intenta agarrarlo por aquí y él se escurre por otro lado, porque es como que muchos Roas conviviendo, ¿no? En una vida, en un hombre, en una figura. Y está el antiimperialismo como una columna vertebral que viene desde los primeros tiempos y que va a acompañarlo hasta el final de su vida. Con ese prisma de saber que estamos hablando de un hombre profundamente antiimperialista, pero también profundamente simpático, él le va a decir, yo soy el tipo más simpático de esa generación. ¿Qué pensaría Roa, y lo voy a poner a dialogar con el presente, de la política actual que tienen los Estados Unidos, ese gobierno para con nosotros, así, en este siglo XXI? Bueno, obviamente sería un opositor radical a esa política, que es una política que trata de desconocer la independencia y la soberanía de Cuba. Yo pienso, y siempre he pensado, que el problema de que Cuba tenga un régimen socialista no es el principal para los Estados Unidos. El principal es que Cuba dejó de ser una neocolonia para convertirse en un país realmente soberano e independiente. Como en aquel momento no había ninguno en América Latina, y que ellos consideraban su traspatio, y eso es algo que no perdonaban, que Cuba fuera soberana e independiente y que no recibiera instrucciones directas de Washington como hasta la época de Batista lo hizo desde el inicio de la pseudo-república o de la república neocolonial. Entonces, eso no hay duda ninguna que tuvo mucho que ver con las posiciones de mi padre y las posiciones que tendría hoy también, porque es que esa política no ha variado. El obstáculo principal es que Cuba no es parte de su traspatio y no vamos a hacerlo jamás. Esa desobediencia, entre comillas, no sé. No, eso sí, es decir, la independencia de nuestro país no se perdona. Roa estaría radicalmente en oposición a esa política y denunciando esa política. Donde quiera que pudiera. Donde quiera que pudiera. Bueno, pues este programa ha servido también para la denuncia desde nuestra interpretación de las ideas de Roa. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta es su casa. Ojalá vuelva para otro aniversario o para sencillamente volver sobre las ideas, sobre el pensamiento de Roa, que es una reserva que tenemos para buscar fuerzas, para buscar fuerzas para la lucha de las ideas. Por eso es tan importante la cátedra que usted preside, eso no lo dije al principio, que institucionalmente también está promoviendo el estudio del pensamiento y de la obra de Roa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos quedamos latiendo con el corazón a la izquierda de fe. A la izquierda. A la izquierda de fe. Hasta la semana que viene. Gracias, Flor. Para llenar el vacío que dejó en el seno del Consejo de Estado la dolorosa ausencia del compañero Juan Marinelo, estuvimos analizando en el Buró Político la necesidad de proponer a la Asamblea un compañero para sustituir en el Consejo de Estado y el Buró Político llegó a la decisión de sugerir al compañero Raúl Roa García para ocupar esa vacancia. En el 81 le cupo presidir la reunión de la Unión Interparlamentaria que tuvo lugar en Cuba y que fue la última cosa que hizo realmente en su vida. Delegaciones de más de 90 países se reunieron en La Habana para participar en la 68 Conferencia Mundial de la Unión Interparlamentaria. Con el enemigo siempre fue implacable. ¿Cuáles son los acontecimientos más importantes de Cuba en estos 21 años? Pero eso tengo que pensarlo. Yo no sé yo efectivamente una máquina de echarle un nickel ahí y salir de las cinco acontecimientos sobre Cuba que yo pienso más importante, ¿no? No, yo no estoy de lo que se dio sin dos. ¿Mierda? Yo puedo hacer otro momento. Está bien. Muy bien. ¿Cuáles son los acontecimientos más importantes de Cuba en estos 21 años? Figura de Dios. Y los tres acontecimientos muy importantes de América Latina. Figura de Dios. Figura de Dios también. Esto hay que pensarlo. Hay que darle taller en la cabeza de cuáles son porque esto no se puede tampoco hacer una selección meramente subjetiva. Corresponda a los hechos, la mayoría de las cosas. Bueno, yo te aviso enseguida, ¿no? No es fácil la selección. Cuba ha sido escenario durante los últimos 21 años de una formidable ecolosión de acontecimientos. A mi juicio, los cinco más importantes son los siguientes. Uno, que genera a los demás. La victoria y consolidación de la revolución cubana. La derrota fulminante de la expedición mercenaria en Playa Girón. La constitución del Partido Comunista de Cuba. La sexta conferencia cumbre de países no alineados. Que sitúa a Cuba en el epicentro de la vida internacional. Y la marcha combatiente. En cuanto a los tres acontecimientos más importantes ocurridos en América Latina durante los últimos 21 años, a mi ver, son los siguientes. La revolución cubana. La revolución nicaragüense y la revolución granadina. Tres grandes revoluciones en tres países pequeños. Y una sola antorcha de luz que alumbre el camino. A esa revolución, que es mi revolución, que llevaba yo fluyendo por las venas de mi espíritu, habré de servirla siempre hasta sus últimas consecuencias. No importan, no importan los riesgos, no importan las adversidades, no importan las audacias. Mientras más audaz sea, más estaré yo identificado con la revolución cubana. Porque el revolucionario es aquel que tiene todas las ventanas del espíritu, abiertas las corrientes del progreso, abiertas las corrientes de la historia. Y yo creo que tengo una casa toda llena de ventanas. La revolución cubana. La revolución cubana. La revolución cubana. O mi ensueño, mi ensueño, vanamente me exaltas. O el inútil empeño por subir donde subes. Estas alas tan cortas y esas nubes tan altas. Y estas alas queriendo conquistar esas nubes. Estas alas tan cortas y esas nubes tan altas. Estas alas tan cortas y esas nubes tan altas. La Biblia 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 La Biblia